¡Hola! Está amaneciendo acá. Como está cantando el gallo, decidí salir a grabar más. Estoy tomando desayuno acá afuera. A tratar de disfrutar el día un poquito más. Hace frío, pero está rico. Es rico sentir como esta empezada de otoño. Que ya empezó que rato, pero que hace un calor. Que hasta ahora es exquisito. Pones un chaleco, salir afuera a tomarse un café. Se siente rico. Estos días han sido tremendos, estuve unos días tremendos. Y locos y además me quedé sin celular. Y por eso como que no había hecho nada. De hecho no he contestado comentarios. Recibí un montón de comentarios en el video de los bichitos. Y se los quiero agradecer de todo corazón. Los leí todos, pero no he podido comentar de vuelta. Y eso, pero estuve sin celular. Ahora volví. Por eso quiero hacer un video de este. O no, que está lindo todo. Fuera de las botellas que van al reciclaje. Y los sacos de viruta que todavía no ha esparcido. Y ese balde que está allá. Y todas esas cosas. Está todo muy bonito. Sobre todo hasta ahora. El cerro allá atrás se ve como nublado. Detrás de los árboles. Me encanta. Me encanta sentir el pasto mojado. Creo que nunca les he mostrado como todo el lugar completo. Ustedes han visto el huerto. Han visto el huerto que está acá más adelante. Han visto todo eso, pero no han visto como el total del lugar. Y en donde vivimos. No todo el terreno es nuestro. La parte de nosotros es muy chiquitita. Es la casa y el pasto. Y el huerto que está al frente de nuestra casa no está en nuestro terreno. En realidad es prestado. Es prestado por mis papás. Así que tengo un buen prestado. Hay un montón de espacio acá que está perdido. O sea, está limpio. Digamos que el terreno está plano. Pero está desocupado. Esto es solo tierra. Y bueno, por este lado, este espacio que está acá está recién limpio. Vino un jardinero a ayudarme porque era mucha pega. Y limpió todo esto que era pura maleza. Y desocupó todo este espacio acá. Todo esto. Este como pasillo que antes estaba perdido. Este árbol de acá lo vamos a sacar apenas llegue el invierno. Apenas empiece a hacer mucho frío vamos a sacar todos los árboles que están dentro de esta corrida. De árboles. Y los vamos a poner acá. Haciendo un camino así. Eso es porque en algún momento esto como no es nuestro. Aquí van a construir o algo así. Y lo que sea que se construya. Va a necesitar espacio. El espacio que tienen los árboles ahora. Entonces es mejor sacarlos ahora que sacarlos después cuando ya sean árboles que estén dando frutos y todo. No sé muy bien lo que son porque se me olvidó. Porque los trajimos y se borraron las etiquetas y yo de árboles no sé mucho. Pero este es un manzano creo. Otro manzano. Creo que todos estos son manzanos y el de allá es un peral. Pero podría estar equivocada. ¿Quién sabe? A mí a través de Instagram me preguntan un montón por árboles frutales y yo siempre les digo que los árboles son otro tema completamente distinto. Hortalizas. Hay muchas hortalizas que son anuales y esas son las que yo mejor conozco. Las hortalizas anuales son yo pongo mi semilla, vive la temporada, primera helada se muere y yo espero a que esté en temporada de nuevo para volver a sembrarla. Esa es una hortaliza de temporada, anual. Los árboles no, son criaturas completamente distintas. Tienen un ciclo de vida mucho más largo y tienen distintos cuidados y podas y un montón de cosas que es otro tema. En fin, en esta parte que está limpia, acá voy a poner mi gallinero. Mi gallinero es una casa de muñecas que está botada que era la casa de muñecas de mis hermanos chicos. Y yo escucho. ¡Hola mi cuchito! ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Bien? ¿Vas a grabar un vídeo conmigo hoy día? Este de acá es el huerto de ellos. Que tiene un caminito de madera. Aquí quiero poner flores. En todo este caminito quiero poner flores por este lado. Muéstrame, Po. Mío. Mío. Bueno, y este es el huerto de ellos. Toda esta parte de acá. Con mi maravilloso trombón chino. Mío. Es tuyo. Sí. Y de mi hermana. ¿Y mío no? Sí. ¿También? Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Y del papá? Sí. Ya. ¿De todos? Sí. Y de la blanca, y de la hoja, y de la cuca. ¿De la blanca, la rosa y la cuca? Sí. ¿Y la pixi? También. Bueno. Entonces sigo. En esta parte de acá va a estar el gallinero. Que es la casa de muñecas antigua de mis hermanos. Esta es la casita de muñecas que queremos rescatar. Como ven hace mucho tiempo que no se usa como casa de muñecas. Adentro está llena de cosas. Probablemente un millón de arañas. Pero hay arañas. Hay arañas. Sí. Está la estructura. Está impecable. Así que esto va a ser un gallinero gigante. ¿Te gustaría que esto fuera un gallinero? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría tener gallinas? Sí. Estas flores de acá son preciosas. Miren las que lindas son. Son un tipo de salvia. Y todavía no le puedo sacar patillas. Una vez en mi vida ya le saqué patillas. Pero obviamente ya me cambié de casa. Las perdí todo. Pero ahora quiero hacer lo mismo. Solo que estoy esperando que llegue la época de hacer patillas de estas flores. Ya. Entonces volviendo acá. Aquí en este lugar quiero poner el gallinero. Porque hay un árbol que le va a hacer sombra. Es muy importante eso. Y luego por acá en este pasillo que hicimos al despejar. Vamos a hacer una especie de patio enrejado. Que tiene que tener reja por arriba. Todo por arriba. Y además por los lados. Por la pixi. Aquí bordeando todo eso. Y considerando que también estos árboles van a volar. Todos estos árboles de acá. Los vamos a cambiar de lugar. Considerando eso ya estoy poniendo plantitas. Y creo que lo mejor que no me va a dar pena sacar después. Son estas alcachofas. Miren lo lejos que han llegado las semillas de girasol. Estos son los girasoles del huerto. Y los pajaritos se las han llevado. O no sé. O los niños. Y han llegado hasta acá. Y miren. Está creciendo un girasol aquí en la mitad. Cuca. No te vayas a comer el girasol. Por este lado lo que vamos a ver. Van a hacer. Voy a ir poniendo más alcachofas cada vez. Alcachofas. El gallinero. El patio de las gallinas. Y hasta acá va a quedar un espacio libre. Que probablemente en algún momento va a ser un invernadero. Y esta es la compostera. Esta es una compostera que me ayudó a hacer la Ángeles. Que es una amiga. Que tiene un canal. O sea. Tiene una cuenta de Instagram. Que se llama manos al hogar. En donde ella enseña a hacer de todo tipo de cosas. Aprovechando lo que uno tiene en la casa. Y yo tenía esas maderas que están ahí. Entonces ella me ayudó a hacer esta compostera triple. Entonces lo que yo hago acá. Es que aquí estoy botando todos los residuos de la casa. Cuidado mi amor. Tengo dos libres. En donde puedo seguir botando cuando el otro se llene. La idea es que cuando el tercero ya está lleno. El primero ya está convertido en compost. Por este lado. Entonces están los árboles que sí van a quedar en este lugar. Y acá tengo una corrida de árboles. Tengo muchas malezas también. Aquí apenas uno riega empieza a crecer cardo. Y empieza a crecer yuyo. Que no sé cómo se conocen en otros lugares. Pero acá en Chile este que parece rabanito es un yuyo. Y esto que parece zapallo es un cardo. Entonces este es un árbol de feyoa. Este de acá es un guayabo cherry. Que es una guayaba pero que es muy pequeña. Muy, muy, muy chiquitita. Y no me acuerdo si es que este es un cherry rojo o amarillo. Sé que venían dos colores. Yo no me acuerdo cuál compré. Y este es un mandarino que se había muerto por completo. Se murió. Se los juro. Estaba todo así. Muerto. Creo que le quedaban como dos hojitas. Y yo le puse. O sea. Hicimos el hoyo. Dentro fue un abono que se llama Bokashi. Es un abono Bokashi. De una marca que se llama Chacrana. Que está. ¿Te da risa? Sí. Boka, moca, moca. Bueno. El abono se llama abono Bokashi. Y lo hacen a través de ese proceso. Que es un fermento. Es una. Se llama Bokashi. Sí. Bueno. El proceso es un fermentado de materia orgánica. Y lo fermentan. Son distintos ingredientes que tienen. Eh. Yo les voy a mostrar la bolsa. Eh. La empresa que los hace. Se llama Chacrana. Y. Hacen este abono. Y se los juro que yo. O sea. En realidad. Yo no soy muy de abono. No soy el jardinero que fertiliza todo. Como que. A mí me gusta que la tierra funcione. Porque funciona. Porque la cuido. Entonces. En general. No necesito ningún tipo de fertilizante. Impactante. Porque este mandarino. Revivió. O sea. De verdad. Heavy. Yo creo que la mezcla de que recibió agua. Principalmente. De que llegó a la tierra. Y de. Del abono. Bokashi. Y miren el resultado. Tengo ramitas completamente nuevas. Miren esto. Esto es crecimiento nuevo. No solo la hoja. Sino que el. El tallo. Todo completamente nuevo. Y este árbol. Yo lo compré para la boli. Cuando ella era. Eh. Muy chica. No sé. De haber tenido como dos años. Le dije. Te regalo el árbol de mandarina. ¿Cómo le vas a poner de nombre? Le dije. Ponle nombre. ¿Cómo le vas a poner? Me dijo. Naranjador. Bueno. Y por último. Tenemos a. Este limón. Que lo compré hace poco. Y lo compré. Porque en realidad. Nosotros tenemos un limón acá. Pero el limón. Que tenemos. Es pésimo. Son los peores. Limones más malos. Que he probado en toda mi vida. Entonces le tengo mucha fe a este. Y eso es un balde. Que se ve muy feo ahí. Sí. Es tuyo. Todo eso se ve muy feo ahí. Ese montón. De alguna manera. Tengo que ordenarlo. Me pasa que este lugar. Es como tan cuadrado. Todo. Que no sé. En dónde esconder. Las cosas feas. Porque todos tenemos cosas feas. Pero. Todos tenemos cosas feas. Pero yo no sé. Dónde esconder las que nosotros tenemos acá. Porque el espacio. Como que no. No. Tiene como. Yo vengo de una casa. Que era prácticamente un pasaje. En la mitad de la ciudad. Entonces. Había lugares. En donde esconder cosas feas. Acá no hay ningún lugar. Es todo abierto. Como que lo feo. Está ahí. Lo lindo. Está ahí. Está todo mezclado. ¿Cómo se llama esa flor? Pero. Se llama. Siña. Se llama. Siña. Se llama. Pero cuca. ¿Cómo te vas a comer las siñas? Que son la alegría de mis ojos. Obeja. Esta jardinera. Yo la puse acá. Estratégicamente. Porque quería que. Cuando uno entra por allá. Lo que uno ve. Sean. Flores. Pero. Pero lo que ha pasado. Es que cuando uno entra. No ve flores. Sino que ve como. El reciclaje. Los sacos. Todo. Otro lugar que no sé cómo esconder. Pero las flores me hacen feliz. Por lo menos yo las veo. Cuando cada vez que salgo de mi casa las veo. Me acuerdo perfecto. Que una vez. Alguien. En uno de mis talleres. Me dijo que prefería mil veces. Tener. Solo. Hortalizas. Y solo cosas comestibles. En su. Jardín. Bueno. Igual. Para ser justa. Era un balcón. O sea. Cuando uno tiene poco espacio. Realmente uno tiene que escoger. Qué es lo que va a poner. Y yo estoy todo a favor. De que. Eh. Las personas puedan escoger. Qué quieren. Poner en sus balcones. Y ver si es que quieren tener comida. O quieren tener. Eh. Plantas ornamentales. Yo creo que siempre. 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 Hay un poquito. Un poquito de espacio. Para una flor. Porque. Te alegran. O sea. Tienen muchas funciones más. Como. Atraen. Eh. Polinizadores. Atraen. Bichitos beneficiosos. Para el huerto. Todo eso. Pero además. Aún. En un nivel. Como del corazón. Eh. Nos hacen bien. A los humanos. Nos hacen bien. Las flores. Las vemos. Y nos hacen felices. Eh. Florecen. Y nos causan algo. Igual cuando. Lo mismo que nos causa. Cuando vemos un fruto. Que se forma. Y crece. Eh. Lo mismo. La flor. Cuando se abotona. Y se abre. Y vemos. Lo linda que es. Nos hace feliz. Y yo me mando. Vicente. Vicente. Nicanor. VALBAUM. ¿Cómo te llamas tú? Vicente. Nicanor. VALBAUM. Vicente. Nicanor. VALBAUM. Es muy lindo. Tu nombre. Y es. Es. Entero. Así es que bueno. Miren estas hermosuras. Díganme si no es lindo. Mirar esto. Y acá viene otra. Que se fijan. Se está botonando. Este es un tipo de girasol. Que es chiquitito. Es corto. Se llama short stuff. Se va a dar muy bonito. Acá en esta jardinera también. Por este lado. Tenemos una jardinera. Que pronto. O sea. En algún momento. Va a ser una jardinera. De hierbas aromáticas. Y nada más. Miren. Esto que está saliendo acá. Esto. Lo ven. Es una raíz. Que está llena de plantas. O sea. De hojas. Y esto. Viene de. Acá. Y esta. Es una hierba buena. Y la hierba buena. Se esparce así. Como la hierba mala. Y miren. Está saliendo por todas partes. Acá también hay otra. No. Esto es un yuyu. Eh. Pero sale. Ah. Acá está. Esto. Sale por todas partes. Como se empieza a apoderar de todo. Miren acá. También. Esto es pura hierba buena. Que en algún momento. Esto va a ser una cama. De hierbas aromáticas. Y. Las hierbas aromáticas. Se pelean. Entre todas. Y bueno. Tendrán que convivir. De alguna manera. Por mientras. Acá tengo. Brásicas. Algunas. Tengo. Brócoli. Y coliflor. No sé. Ya lo he dicho mucho. En mis videos. Que no sé cuál es cuál. Porque se me confundieron. Las semillas. Acá tengo. Una. Celga. Que está preciosa. Miren. Miren. Estas hojas. Es que miren. El color. De estas hojas. Es maravillosa. La celga. Un vegetal. Tan. Poco valorado. Un encuentro. Y es tan lindo. Es muy ornamental. Muy ornamental. O sea. En el fondo. Aunque ni siquiera. Te quieras comer eso. Ya. Es lindo. Acá. Tengo. Esto. Todavía no sé lo que es. También está dentro de las semillas. Que confundí. No sé lo que es. Y. Como que. Cada vez que lo veo. Me trato de acordar. Porque sé que lo he tenido. Pero no. No. No sé. Y lo. He probado las hojas. Todo. Bueno. Y este es el daño. Que produce. El chinche africano. Que es. Como el peor bicho. Que podemos tener ahora. Acá en Chile. Porque como es nuevo. No hay un depredador. Y no sabemos cómo combatirlo. Orgánicamente. Yo lo he combatido con diatomita. O tierra de diatomea. Que es el polvo. Que ustedes pueden ver. Que hay acá adentro. Ahí hay uno. Y bueno. Los mato con la mano. Cuando los veo. Lo mismo. No. 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 Los mato con la mano. Estos. Para que. No. Los mato con la mano. Que las mato con la mano. Y no. Los milagros. Los milagros. ese tipo de cosas entonces creo que esas son las cosas que no voy a poner o quizás ponga algunos como de trampa no sé no sé cómo no sé cómo se combate todavía no tengo tanto tampoco como para estar preocupada he visto imágenes de como chinches africanos haciéndose chupete un tomate no tengo eso pero tengo que estar igual ojo porque puedo llegar a tener eso pronto igual matarlos con el dedo me produce como una satisfacción esto es otra de las cosas que tengo que estar muy ojo ahora en esta época no sé por qué en el verano no pasó pero ahora pasa mucho tengo mucha maleza nueva y me está creciendo por todas partes y no sé por qué de verdad porque yo tomé todas las medidas pero bueno la maleza es la maleza y tiene años y años y años de expertise en ganarle a todo en esta cama acá de la maleza tengo caléndula un orégano más pimentón y tengo muchos rabanitos que están listos la verdad esto ya está listo no sólo porque son ricos para mí es porque vienen en tantas formas y colores y crecen tan rápido nunca me voy a cansar de decirlo pongan rabanitos en su huerto para que se entretengan porque son bacanes son deliciosos en verdad me pego y tomé uno pues el otro día no te gustó y te picó mucho te acuerdas quieres otra cosa quieres comer otra cosa del huerto si pimentón pimentón ya vais a buscar un pimentón y los rabanitos cuando uno los cosecha recién cosechados no pican tanto obviamente a los niños sí pero además vienen como cargaditos de agua son más crocantes mucho más refrescantes que un rábano del supermercado y por acá tengo bok choy miren qué lindo está está precioso yo quiero bok choy tú quieres bok choy quieres probarlo sí tú tienes la duda tiene pinta de tatzoy también de verdad parece tatzoy este es mío bueno esto es lo que pasa cuando uno mezcla su semilla la verdad es que tiene toda la pinta de tatzoy pero es gigante entonces también podría ser un bok choy pero bueno quién sabe todo se come esta es la cama de las ensaladas aquí hay rúcula todos estos verdes asiáticos rúcula, espinaca, más rúcula acelgas que estas acelgas están increíbles miren estas acelgas miren ese tallo amarillo sabes que esto yo lo tendría dentro de mi casa el frío a las verduras de hoja a las hortalizas de hoja las que nos comemos así por las hojas por ejemplo a la espinaca a la acelga a todas estas ya tengo más porque su respuesta de defensa al frío es liberar más glucosa entonces al liberar más glucosa está mucho más dulce y mucho más rica por este lado hay más brásicas que no sé lo que son probablemente son brócolis no lo sé y acá está el trombón chino el trombón chino es un zapallo muy entretenido bueno y detrás del trombón chino se ven ahí hay habas que yo las puse sin pensar que el trombón chino no hay que ser tan grande miren este es el trombón chino este es el zapallo toda esta parte de acá queda larga y esta parte de acá es como que se empieza a engrosar y queda como una pelota de semillas y toda esta parte de acá es la que nos comemos entonces toda esta parte es carne no hay semillas acá es un zapallo que se puede comer como zapallo italiano o sea calabaza de verano o como si no lo saque porque no está listo ya se puede comer como zapallo italiano o como zapallo de guarda ahí hay otro y ahí hay otro es bien productivo aquí vienen dos más estas habas que están acá abajo yo en realidad las puse y no pensé mucho en que el trombón chino iba a crecer para todos lados entonces he estado sacando hojas del trombón chino para hacerle espacio a las habas para que salgan a la luz y por este lado claro aquí hay otra haba que tiene más luz y se nota la diferencia porque su tronco es más grueso y acá hay unas que tienen más luz todavía y se nota perfecto la diferencia están gruesas han sacado más más habas por los lados o sea más plantitas por los lados están mucho mejor y eso es porque tienen luz directa pucha mientras estoy grabando veo como cuánto llevo grabado y digo va a durar tanto este video pero bueno voy a seguir grabando maravillas de ciñas esta ciña en un video anterior dije que era Queen Lime pero claramente Queen Lime es esa esta acá se llama Polar Bear y es una maravilla es preciosa yo nunca había visto ciñas blancas que no se te caiga que no se te caiga que linda tu torre que lindo bueno eso ahí es la parte solo fue la parte de al frente desde donde salimos de la terraza donde está el huerto de los niños en donde quiero poner las gallinas y todo está todo como concentrado en un lugar va a ser como una mini granja no es un lugar pequeño pero es un lugar pequeño para una granja y esta parte de acá ustedes la conocen yo tengo que llevarme ese par de zapallos adentro de la casa porque pronto van a empezar las lluvias y tengo aquí un gatito esta de acá es mi Dalia que va pasando un gato por ahí esta de acá es mi Dalia yo la mostré ayer en Instagram cuando recuperé mi teléfono la puse de semilla y va a crecer algo y no lo puedo creer porque como que son las semillas que hice antes de cambiarnos de casa todos sabemos que un cambio de casa no es el mejor momento para hacer almacigos menos de Dalia pero me pone tan feliz porque aquí está se abotonó lo que significa que voy a tener por lo menos una Dalia este es el momento del huerto en donde se va todo a maleza y hay que pegarse esta tarea de desmalesar todo y volver a cubrir con mulch aunque yo sé que no no hace ninguna diferencia y que las malezas van a salir igual y maleza yo me refiero a todo lo que yo no quiero que esté acá porque porque me pasa que me salen muchos girasoles este diente león que son plantas que que uno valora o sea esto es comestible pero el otro día me dijeron que esto era verbena y yo no sabía pero yo no las quiero acá así que en este momento en este contexto son maleza y estoy llena de maleza la lufa se está apoderando de todo ya llegó se está empezando a apoderar del tutor de las berenjenas miren se empezó a cambiar de casa y siempre que digo que ya va a estar lista y todo siempre preguntan de dónde sacar semillas de lufa y digo nosotros yo y la huertería la la huertería en Instagram vamos a vender pero me saca una nueva después y cada vez que pasa eso me saca una nueva entonces nunca sé cuándo va a terminar la planta pero hay estas que están secas así que espero poder hacerles un video sobre la lufa en muy poco tiempo creo que estas se las mostré como guagua en el video pasado era una mini 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 lufa y ahora mirenla y así lo mismo con esta y esta también está en proceso no para lo que a mí me hace muy feliz esta me da mucha risa ay me tengo padeceso está crecioso está crecioso el ají amarillo está empezando a madurar este ají es exquisito lo único que quiero es tener un montón de este ají maduro para comérmelo con el limón no sé si queda claro que aquí por lo menos ya se controló un poco la cosa como esto es lo que pasa al final del verano principio del otoño siempre que es que la cosa se empieza a controlar todo se asomilla aquí tengo un montón de semillas la albahaca uno deja que la albahaca se vaya semillas pues acá mismo vuelve a crecer la albahaca el próximo verano pero bueno eso entre maleza planta de ají gigante albahaca florecía y todo esto ya es una jungla es un desorden bonito poroto maleza ven y aunque sea un poroto yo tengo que sacarlo porque no quiero un poroto creciendo acá en el en el pasillo porque no puedo caminar después y se forma no es todo incómodo entonces no se puede miren quieren ver cómo van las arvejitas miren qué altas están todavía no les pongo el hilo que tiene que que tengo que poner para que trepen y todo no lo he hecho pero miren aún así están trepando van súper miren esta ya está arriba del poroto y a esta cama como método de prueba también le puse el abono boca allí para poder probar si es que funcionaba o no puse en esta y en la otra no en las otras no y miren cómo va esta cama de cultivo va increíble miren esas lechugas costinas como van yo las he estado podando por ahí me como las hojas entonces obviamente están peladas abajo y arriba tienen todas sus hojas pero miren están preciosas y esta cama tiene abono bokashi de chacrana ay no hay cosas lindas y esto están sacando flores los espárragos están sacando flores y por aquí vi que había una chinita ¿dónde está chinita? ¿dónde está chinita? ven? esta es la cama que no tiene abono bokashi tiene solo una que está alta todas las demás están bajitas y no muy frondosas que digan creo que es hora de abonar el huerto completo y por último les quiero mostrar estas del huerto digo estas alcachofas ya están más grandes entre medio tengo dos girasoles de estos short stuff que nacieron y me van a dar semillas otra alcachofa más eso lo voy a sacar de ahí obviamente están muy muy feos los tomates ya también están muy 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 feos altos pero feos y acá como ven hay mucho más espacio que aprovechar por el lado de la casa también son lugares como para tener potenciales jardineras con flores para eso pusimos esa escalera ahí para poder poner flores por acá tenemos una bugambilia nos han dicho que las bugambilias se mueren acá en colina por las heladas en invierno pero nosotros tenemos una bugambilia que en realidad siempre ha sido como la planta a la entrada de nuestra casa Gerardo cuando me pidió matrimonio me regaló una bugambilia de flores rojas que era algo que yo quería con todo mi corazón entonces siempre esa ha sido la planta de nuestra casa y ahora queremos ponerla igual protegerla de las heladas si es necesario y eso tenemos que empezar a enchular la parte del frente de nuestra casa no la hemos puesto todavía pero creo que la vamos a poner ahí donde está el cuchito como ven acá esto es un lugar pelado 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 todavía quedan materiales de la construcción hay espinos que son nativos de acá y hay que empezar a regarlos porque son árboles que son camiones son árboles que tienen que dan sombra y que son bonitos es un poco incómodo porque cuando uno se para bajo un espino siempre se pincha una espina pero pero cuando sacan sus flores amarillas en primavera son bien bonitos entonces queremos dejarlos y regarlos y empezar a cuidarlos empezar a darles cariño pero bueno como ven acá todavía mucho material de construcción y por acá es el espacio que yo les decía que está desordenado porque son todas cosas que no nos caben en la casa que no sabemos qué hacer hoy tenemos como propósito después de haber hecho este video plantar lechugas que es lo que estás haciendo aquí? cantando una canción a las lechugas para que le estás cantando una canción a las lechugas? para que se mejoren y se llama potatón les dije que le cantara una canción para que se afirmaran y esa es la canción que él se sabe ¡Protatón, patatón! ¡Ay, te vas! ¿Un parú? ¡Un parú! Un coca melon que se cayó Se está listo para sacarle semillas Qué cosa más linda Miren su tamaño Como comparado con los tomates cherry más chicos que tenemos Es enanito Como sé que estos zapallos se me pudren Cuando son un poco más grandes Porque la planta ya está media antigua Cuca no No Los saco cuando son chiquititos Los cocinó chicos Y quedan deliciosos Mantequilla Ajo Delicia ¿Ven? Ninguno llega a ser grande sin problema Este Se partió Sí mi amor Conoce Es el capí Se partió Es el capí Este es mi taja Y este es mi pente Y este es mi amante Y yo soy Vicente y Tanova Y las flores Canasta lista Gracias